Cada semana experimenta la verdadera esencia de la Semana Santa. Os invitamos a vivir la Semana Santa como nunca antes, a transitar por cada uno de los sentidos que constituyen el espíritu de esta festividad. Bienvenidos a la Semana Santa en todos los sentidos. Este miércoles estreno en Aragón TV.